Mientras preparan, hoy en esta noche de los brindis vamos a continuar adelante por supuesto para la gente hermosa que nos acompaña, nos vamos a ir con un cumbión, si con una cumbia sabrosa hoy Esa noche nos vamos para publicidad de Jesus, toda la gente de Pueblita la Bella La presencia y participación de Sonido Yamalavi ¡Ya nos acompaña Chavis! ¡Venga el sabor, venga el sabor! ¡Venga el sabor, venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor, venga 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 el sabor! Sabor, sabor Una cumbia soleada Cumbia soleada Ya nos acompañan los rayos de Ruefa Kiwi, Kiwi, Kiwi Toda la gente del Carmen de Cotepe San Felipe del Progreso Ya nos acompañan los rayos de la alegría exponente Y por un poco de todo lo pequeño Oye que sabor, oye que sabor Una cumbia soleada Que tiene un pez de la de Riva Vamos que ya nos acompañan los rayos de la alegría Vámonos para el sello Cantiles Toda la gente del Club de Mallorca Que lleva sus notas de fuego Con la alegría exponente Y por un poco de todo lo pequeño Esa noche es un pez de la alegría Esa noche es un pez de la alegría Para Laura López Y Natalia Ramírez Soy Cristian Quintero Eric Quintero Vámonos para Janel Martínez Sabor El Pirata Mayor El Pirata Mayor El Pirata Mayor Para el Poposísimo Jervis Todo la gente de Morelos Randy Ramírez Grespo Dígan Chado ¡Vámonos para el chiqui, 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 chiqui! ¡Vámonos para el chiqui, 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 chiqui! ¡Vámonos para el chiqui, 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 chiqui! ¡Vámonos para el chiqui, chiqui! ¡Vámonos para el chiqui, 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 chiqui! ¡Vámonos para el chiqui! ¡Vámonos para el chiqui, 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 chiqui!